¿Quién quiere ver al hombre con alas tirado en la vía del tren? ¿Quién quiere ver al hombre con alas tirado en la vía del tren? ¿Quién quiere ver al hombre con alas tirado en la vía del tren? ¡Vamos a ver al hombre! ¡Vamos! ¡Sanamos! ¡A ver si lo ayudamos nosotros! ¡Lo que siempre lo vimos nosotros! ¡Lo que nunca volvamos! Palabras solo son mentiras nada más Los mismos que ahora gritan, no atacaron sin Dios Lo que no se piden que voló, lo que se fijaron cuando está Censurándolo por mi pared, censurándolo por desigual, igual, igual El patatón, pero para las dos no escuchar Y ese color, ese brillo, de lo que mira bajar, bajar, bajar No es un ángel, no, 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 no es un Dios No, no, no es una ilusión Un beso, no lo mejorará, cielo y la verdad Y solo está mi sierra, de lo que va a tomar Y el que no habrá pasado con que alas, no han derrotado Y el era, lo que nunca fuimos Y el era, lo que siempre soñamos Y las otra vez, ahí lo dejará Porque ahora es como ellos Porque ahora es sin lo más Y eso nos tocaba criticar Cuando nos hacía ofender Cuando nos haces hoy Y no dejaba ser, ni hacer, ni hacer, ni hacer Lo que se llamaba Con emilidad, con emilidad y a Filipinos Ctro, lo que dejó caer C reported Es una tierra, no, 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 no es un Dios No, 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 no es una ilusión ¡Que solo no tengo nada, stakeholders Y les volando a dar Sobre la miseria de los demás ¿Quién quiere ver a Comple con alas tirado la pilla del tren? ¿Quién quiere ver a Comple con alas tirado la pilla del tren? ¿Quién quiere ver a Comple con alas tirado la pilla del tren? ¿Quién quiere ver a Comple con alas tirado la pilla del tren? ¿Quién quiere ver a Comple con alas tirado la pilla del tren? ¡Gracias!